Y un saludo especial para mis fieles seguidores Adelante a sierra, sigue en ruta abierta, en cincelés Dios bendiga este amor tan bonito Llegaron las fiestas, que felicidad Si me voy con mi morena, porque quiero parradear Invito a mi mujer bella, vamos a carnavalear Me dice mamá, ay que decepción Ya te vas a parradear con el mismo pantalón Y te vas a carnavalear con el mismo pantalón Licenciado, Wilfrido Mezosa Romero, entre el Sinú y la Sabana Y en la parrilla del Sinú, mi amigo Alberto Saraleta, es Montería Mi mayor, Luis Ramón Mova y de Mejía, de San Diego para el Valle Y para el Alcalde, que niños de Estana, en Tuchín, por el pueblo y para el pueblo Me lo dijo Maño, ay que situación Me lo dijo Maño, ay que situación Te vas a pasar el año con el mismo pantalón Ya se está acabando el año con el mismo pantalón Para el mejor periodista de la mojada Santiago Zambrano, gracias por tu apoyo Se prendió la fiesta, se formó el parrandón Se prendió la fiesta, se formó el parrandón Si te vas para la caseta, con el mismo pantalón Si te vas para la fiesta, con el mismo pantalón Si te cambias de camisa, con el mismo pantalón Y el del mismo pantalón Con el mismo pantalón Con el mismo pantalón Y si hablamos de Hugo Yete, con el mismo pantalón Y si ven a Edwin Bertel, con el mismo pantalón Miren a Jorge Mercado, con el mismo pantalón Allá viene Ovidio Ochoa, con el mismo pantalón Hombre de San Orquitero, con el mismo pantalón Tiene Juan David Benítez, con el mismo pantalón Hombre de Humberto Celín, con el mismo pantalón Y si ven a José Barreto, con el mismo pantalón Las mujeres van a fiesta, con el mismo pantalón